Esta canción lleva por nombre de Yo Quisiera una canción totalmente pop A tal estilo norteño, al estilo de alto efecto para todos ustedes Vámonos Soy tu mejor amigo Un pañuelo de cariño De amor es perdido El que cargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser Este por qué aún te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Esa que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser este por qué Tú despertaras Y me pides que vivieras De mi siempre enamorado Te me quedas viendo Y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Y yo no sé qué hacer si tú supieras Yo quisiera ser tu llanto Y ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser este por qué Tú despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Y puro grupo Alto efecto Seguimos Bonito ¡Gracias!